Música ¿Ok? ¿Vas a empezar yo? Sí Esta es la droga que me mola hacer cuando nos jugamos los fines de semana Oreo, huevos, leche, aceite de girasol azúcar normal y azúcar glas Parece cocaína, pero no, es azúcar glas por lo de ser valencianos ¿No hay harina? No, ahí está la gracia, no tiene harina entonces puedes empezar a comer y comer y comer y no tienes nunca sensación de estar saciado hasta que te pega el petardazo dentro O sea, me entiendo que toda la masa es a base de huevos y Oreo Sí Hostia puta Empezamos Ahora vamos a poner las Oreos y las vamos a picar un poquito no hace falta hacerlas polvo Que la lavavajillas esté puesto mientras grabamos obligatorio también Eh, sí porque si no acabamos de tener una comida Si no, no me cabe luego la tengo Consejo No compréis ni las de Mercadona ni las de Marca El Pato Oreo Está muchísimo mejor O sea, las Zap No Vale Oreo Esto es todo light, eh Es Oreo light No te has preocupado de quitar la crema ni nada Nada, nada, nada Es decir, las galletas tal cual Sí ¿Esto qué aparato es? Esto es la Thermomix Esto, chicos Si queréis un día quedar bien con vuestra madre Vuestra pareja o vuestra abuela Esto es una puta maravilla Segundos y vamos a meterle un poco de caña Ahí está Hace ruidos ahí de futuro Están picadas pero no está hecho polvo Hostia, ¿puedo dar un...? Sí, sí, sí Una cuchara ya Coge con la mano, da igual Me cago en la puta Esto Esto es gloria, eh Esto es abono del bueno Esto es abono de personas, tío ¡Mmm! Hostia puta Pues, madre mía Lo vamos a separar ¡Madre mía! Y lo has tenido la Thermomix 3 segundos Apenas Vale Siguiente paso Ahora ponemos el azúcar y lo vamos a pulverizar 10 segundos durante... con velocidad 10 Y son... 200 gramos Vas a pulverizar el azúcar Sí, tío Entonces... Tara Le vamos por 50, 100, 150 Esto es milimétrico, eh ¿Dónde estás mirando la receta para que la gente lo sepa? Directo al paladar.com Directo al paladar.com Sí, tío, con ese nombre 10 segundos Y esa musiquita Esto es en plan de... Siguiente paso, primo Mira, 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 mira Es del futuro como el neutrógeno En 10 segundos, eh Madre mía Y ese polvito es... Esto es... A ver, a ver, a ver, a ver Esto es azúcar Glass Se puede hacer esta receta sin el azúcar Porque me parece... ¿Cómo vas a hacer esto sin azúcar? Porque ya tiene las putas galletas No, tío Es un light Te lo he dicho Vale, añadimos la leche 200 mililitros Otra vez Vamos 200 mililitros 200 mililitros Y ahora El aceite ¿Aceite de girasol? Sí 100 mililitros Los huevos Y huevos es uno Déjame, por favor, que mire Las kilocalorías que tiene cada paquete No lo mires Porque no te sentirás mal Lo voy a mirar yo Porque necesito saberlo 100 gramos de Oreo 474 kilocalorías, tío Light Y tienes tres paquetes Pero esto no engorda Engordas tú A ver, abrime la basura Esto delgafa, ¿no? Esto no lo grabes, cabrón Es mi basura, hijo de puta ¿Cuántos huevos? Uno Te he dicho que era light Igual algunos se preguntan En pleno mes de octubre Y ya va con batín Pues mira, estamos en... Hoy es sábado Después de la gota fría Que ha caído en Valencia Estuve el jueves para noche Achicando agua Que me llegaba casi a los tobillos Y estoy constipado Y yo voy a manga corta Y tú vas a manga corta Y ahora es... Ah, y añadimos las galletas troceadas Vale, ¿ves el huevo y el aceite? Lo veo Estaría bien algún tipo de interacción Con la audiencia con esto, ¿no? Porque espero que lo pueden preparar en casa ¿Hace falta una Thermomix robótica de estas? No No, en absoluto Lo puedes hacer con batidora, ¿no? Y esto lo puedes triturar tú Sí Vale, y me falta la levadura Ale ¿Qué te falta, qué? Sí que tengo levadura Pero no... Vale, sí que hay que poner levadura ¿Pero dónde lo pone aquí? Es posible que se pueda hacer sin levadura Mmm... Entonces no subiría Ya me extrañaba a mí también Pero es que aquí no lo pone No sé Es raro porque mira En los ingredientes Se me ha manchado No ponía levadura en ningún momento, ¿vale? Galletas, azúcar, leche, aceite, huevos Y el azúcar glas para espolvorear Pero ¿Ves que no pone levadura en ningún momento? ¿Tú se la pones a tu receta? Yo de normal sí, claro Es que no había caído No me extrañaba el huevo Y aquí sí que pone Y la levadura Ponle Voy a apagar un poquito Bueno, el peso te lo ha pedido aquí en la máquina Sí Pero claro, esto es simplemente Un poquillo jipis, ¿vale? Y son... Y te has dejado Eso para nosotros Y son 20 segundos Velocidad 6 20 segundos Y ahora Ah, está calentito todavía Claro, es que acabamos de utilizar el horno Está encendiendo el horno Esto es el aparato ese De guardar sarténes dentro, ¿no? Sí, exacto Que acabamos de hacer El pan al horno ¿El pan lo hacéis con la Thermomix también? Sí, pero en este caso Habíamos hecho pan de hamburguesas ¿Qué más cosas puedes hacer con la Thermomix? Postres Sopas Arroces Hago un arroz meloso de Bogavante que se carga la perra ¿Arroz? Arroces, sí, sí Hago unas salsas De pollo, por ejemplo Conejo Hago pollo tikka masala Hago Hago mucha cocina al vapor Mucho de pescado El emperador que suele tirar seco Eso me encanta hacerlo al vapor Está súper bueno ¿Y cosas frías? Cosas frías Cada vez que tú vienes a mi casa Con qué os sorprendo Sí Con el sorbete de granizado de limón Que luego le ponemos unas gotitas de vodka Así como cuatro o cinco dedos ¿No? Y cómo entra Cojo el bloque de sorbete de limón Lo he hecho ahí Lo hago al punto de nieve Y luego le echamos el vodka Pues parece colacao Al ver esto cómo está ¡Uh! ¿Esto qué es? Para poner al horno Le voy a poner ¿Para qué es esto? Para que no se pegue Claro Le voy a poner Todo el batido que acabamos de hacer Aquí dentro ¡Ah! Que se me ciende Oye, ¿esto es una tele? Claro Todo el mundo dice lo mismo Parece una puta tele Y ahora os voy a enseñar Un truco de abuela Vamos a poner primero La mezcla aquí dentro ¿Vale? Mira, mira, mira Mira, mira ¿Cómo huele? Acércate, acércate ¡Madre mía! Mira, mira, mira Qué denso Mira qué denso La verdad es que no pinta muy bien Pero... Bueno, bueno, bueno Luego... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero esto es todo light ¡Poste de puta! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ah, vale! La espátula, ¿no? Para... Porque todo eso es oro Ahora mismo todo eso Vale más que tu vida Esto es gold Mira La cuestión de esto es que Te preguntas ¿Cuándo es suficiente? O sea, ¿cuándo he rascado suficiente chocolate de ahí? Pues yo creo que en el momento en el que ya tienes que mirar a ver si te has manchado el dedo o no Ya es suficiente Es decir ¡Uy! Estoy metiendo la mano y no me lo he manchado suficiente Ahí, ahí ya puedes parar Dale papi, dale ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ya hemos vertido toda la mezcla en el recipiente Y lo vamos a meter en el horno Que tiene que estar precalentado a 170 grados El truco El truco de la abuela Es pasearlo Este truco lo que me dijeron es Pasea la mezcla Con la levadura y demás Pasea la mezcla por casa Porque antes En los pueblos lo que hacían era Hacían los bizcochos O lo que hiciesen Y lo llevaban hasta el horno del pueblo Entonces en ese trayecto lo que hacía era Airearse la mezcla ¿Vale? ¿Ves? Si te mueves ¿Ves cómo van siguiendo burbujitas? Pero ahora no vivimos en un pueblo Ahora tenemos tecnología Claro, entonces Ahora lo que voy a hacer yo Es para que crezca un poquito más Es darme vueltas por casa Pero eso no va a salir en el vídeo Pues mañana hay partida ¿Tú crees que va a llover? Siendo en Castellón Igual que hay algo Pero no mucho Vamos a jugar en Castellón ¿Qué ni yo? Ponía que ayer en Viñaroz Cayeron Casi 400 litros Eso no es nada Ahí, 170 Y ahora son 30 minutos ¿30 minutos hay que esperar? Me cago Oye, veo que aquí tienes unos imanes muy chulos A ver, explícamelos Que he comprado de los sitios que he ido Y de los que me habéis traído Cuando habéis pegado algún viaje guay Mira, esto fue de nuestro viaje en el Titanic Aquí conocí a Rose Pero era una petarda Que lo flipas Hace dos días, ¿no? Sí Cancún Esto, bueno, esto fue un viaje De fiendal de carrera Que no tiene nombre Al loro con el imán de la morcilla Qué puto asco, tío Van a Burgos y dije Quiero una morcilla de Burgos Segovia, obviamente Esto es espectacular El cochinillo En Portugal también has estado En Portugal, sí, sí También he estado En Algarve, en efecto Las vergas, no Aquí no he estado Aquí me lo trajeron Mira, esto es de Amos Ángeles Taiwán ¿Este quién estuvo? Yo, pero yo no te lo he traído ¿No? Ah, no, fue Javi Fue Javi, es verdad Fue Javi Este tampoco es mío Japón, también fue Javi Corea Esto es Corea del Sur Esto fue antes de pasarme a Corea del Norte ¿El imán de Corea del Norte cuál es? Eh, creo que es ¿Es este? Solo de... No, sí, no sé Es un corte de pelo de Kim Jong-il ¿Qué más guays hay? Esto sí, claro Cuando estuve en Washington En la casa En el chalet del Rubio Este es el que te traje yo Este es el que me trajiste tú, sí Daniel Le Chateau Eh, si os mola el tema del misterio Y posible descendencia de Jesucristo Buscad información de esto Porque mola un montón Eh, esto no hace falta Eh, el Kaganer Shangai Aquí tienes tú Javi también, ¿no? Sí Aquí de Cuba Esto, este no lo traje yo Pero yo también he estado en La Habana Este es un imán del parche grey Sí Este mola un montón Este lo compré en una... Hay una tienda Al lado de la Casa Blanca Que es de souvenirs de los presidentes Y este es el que mola un montón Esto es de la película Alien, ¿no? Eh, sí ¿Qué es esto? ¿Espaguetis? La lista de la compra Creo que son... Espa... ¿Espagaitis? No se había dado cuenta ¿Espagaitis? Canadá Muy bonita Esto es normal Se ha craqueado Que no puede mantener la... La gordura Pero aún está... Aún no está consistente ¿No notas? Sí, sí, sí Madre mía Cómo huele ¿Y la bata? Que me está sudando, tío Vamos a hacerle... La prueba del pañuelo del bizcocho Aún no está Tienes que meter el palillo Y que salga limpio ¿Y para llevaros la bata otra vez? Sí, tengo frío Estoy malo Vale Aquí le hemos hecho Un par de pruebas Le metemos el palito ¿Ves? Se lleva un trocito de bizcocho Pero ya no sale manchado Eso significa que ya está La prueba del palito La prueba del palito La del pañuelo del bizcocho Pues aquí es el palito ¿Vale? Y entonces Ahora lo vamos a dejar Reposar Porque ¿Sabes qué pasa Si te comes ahora esto? Que explotas como una paloma Y que te vas por la pata abajo Pero de mala manera ¿Por qué igual es tu plato? Pues si está limpio ¿Y estos cuchillos? ¿Noranjas? Son de cerámica, ¿no? Sí Madre mía Esto para mi chica ¿Ese dadito? Ay, ay, ay Y esto está para nosotros Es una salvajada esto Podría haber subido más Y hubiese puesto más levadura Pero creo que no hacía falta Esto es una salvajada Todo esto es Oreo Tú la has probado Del día después No recién hecha, ¿verdad? Sí Pues te vas a cagar ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me hafría ya ¿Te quieres llevar a casa? No Porque Te lo comerás No Porque como mi madre Absorba el conocimiento De hacer esto La hemos cagado Me dirán A ver cuándo me haces más O sea, como mi madre vea esto Ya que negro sale, tío A mí Tengo que reconocer Que las Oreo Ni me van ni me vienen Vamos Nunca Hasta que probé Este bizcocho, ¿sabes? Esta jodida mierda ¿No hacéis una de colacao? ¿Puede ser? También ¿De colacao? Sí Vale, esto Esto es una pequeña porción Que le vamos a llevar A Kenny mañana Le voy a sorprender En el descanso de la partida Con Este entrecot De Oreo Madre mía Te estás haciendo un flaco favor Con esto, ¿eh? Pero si Kenny está fit Un gordo favor con esto Kenny está fit, tío Ahora lo que hay que hacer Es no taparla Coca Coca de oliva Esto con leche, tío ¿A ti cómo te gusta la leche? En la cara, ¿no? Os vamos a dar la receta Porque lo habéis pedido Voy a grabar esto Porque está ocurriendo algo inesperado Y es que está más buena De lo que esperábamos Ha ocurrido algo Algo ha ocurrido Y esto Y esto Está buena, ¿eh? Está densa, densa Está densa, dice Está densa, dice Está densa, densa Está densa y cara Madre mía Es que esto sin leche Ni manera, tío No, no, no Con agua La leche me la habrás puesto desnatada, ¿no? Siempre Vale ¿Quién fue el hijo de puta Que inventó las oreo, tío? Esa persona merece la muerte Hijo de puta Vale, esto es un regalito De Wisset Para Kenny De Wisset Espérate, espérate Que relacione ¡Macho, tarta, 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 tarta! ¡Tarta! Dime qué has traído ¿Se puede comer con las manos? ¿Qué enséala? ¿Qué enséala? ¿No lo habéis enseñado, eh? Es un buen entrecote, eh No sé cómo coger la color musical Quítate los guantes, cerdo No, que es táctico ¿Qué? ¿Esto es tuyo? Me da un poco, ¿no? Ah, era para algo para ti Hombre, no No, es para ti Pero me podría usar Mira aquí Esto, aquí Es un puto ladrillo Ladrilla que Wisset, esto es refractario Para la chimenea No, 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 no ¡Muy, no! Gracias.